Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguimos exactamente igual que como estábamos en 2021 Habrá que irse Habrá que irse Porque lo que no puedo hacer es Perder el tiempo O sea, me encanta estar aquí Me encanta estar con la gente Me encanta todo esto Pero ¿Qué hago? Así que ya esto depende de No sé de quién depende No sé Pero yo voy a hacer todo lo posible por quedarme Voy a hacer todo lo posible por quedarme Y sacar el máximo fruto de esto Por el momento Lo único que pido es algo mensual Algo mensual Ok, sin drama Sin drama, sin drama Hostia Oye, pues Pues si te lo puedes permitir Entonces a tope, tío Si te lo puedes permitir Entonces a tope Y en cuanto terminemos las series que tenemos pendientes Podremos ir a juegos nuevos Porque tengo un montón de juegos nuevos Pero me veo la obligación, tío De terminar los que ya empecé Esas Porque es que teníamos un montón De que habíamos empezado Y no terminamos nunca Ahora las miniaturas Por ejemplo Van a ser Todas Más personalizadas O sea Globo, pero paga a alguien El problema siempre va a ser el dinero No hay dinero Así que por ahora Las cosas se van a hacer con la ya Aprovechando que he aprendido A utilizarla Bastante bien Ahora solamente es Echarle imaginación Y Y describir Lo que quieres Y eso sí que puedo hacerlo Si me ven Me atacarán Y no sé No sé En general Creo que Que como estamos gestionando El tema Va a ir bastante mejor A lo mejor no Pero yo creo que sí Ahora mismo te puedo decir esto Mira Espérate Tenemos Uno De Conversación con JackGPT ¿Vale? Que es un meme De Tal Que tiene 12.000 visitas Uno que se llama ¿Cómo se sintió? Que es Sobre la película De Snaf 11.000 visitas Uno motivacional Que se ha subido Hoy 2.500 visitas Otro Ah no Otro que es un meme 1.500 visitas Motivacional 1.100 visitas Sobre la película Snaf 400 visitas Literalmente formato TikToker Sí De hecho No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Pero Todo Viene formato Literalmente TikToker Porque es Pillar Los Sobre memes Los he sacado De ahí ¿Cómo se llama? Los Plantillas Todo El tema Plantillas Y cosas así Todo eso Lo he sacado Directamente De TikToker Y algún meme Que he visto Por ahí Que ya de por si He robado Me lo he choriciado También No te voy a engañar Porque es que Lo he estado pensando Eticamente Me estaba haciendo Mucha pupa Estos últimos años Pero luego Lo he estado pensando Y digo Tío Todo el mundo Que no ha crecido Comiéndose A la otra persona Ha crecido Robando a alguien Es muy bonito Como veía yo El mundo Pero el mundo No es así Y por desgracia Si quieres Empezar Primero hay O que comer O que robar O comer O robar Y personalmente No le iba No le iba a comer El nardo A nadie Un pet O que O que Oye, cuando tuve oportunidad no lo voy a hacer ahora. No, pero no sé, tío. Veo... Veo algo que se puede hacer decente. Con lo que me ha costado me cago en la puta. Dirígete al otro lado del nido. Donde venimos. Y busca una cumbre con vistas al río sagrado. Mira alrededor y ven cuando a buscarme bajo el único árbol de los alrededores. Donde venimos. Creo que esto era literalmente aquí. O sea, creo que no voy a tener que buscar mucho. No. 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 Un segundo. Sí. Bueno, me tengo que ir ya, pero antes te lo digo. Lo que más necesito ahora mismo es a alguien que me lleve el tema de llegar a más gente. Buscar formas de llegar a más gente, más comunidad, más todo esto, ¿sabes? Meterme en algún sitio, alguna serie para rascar cosas, todo este tipo de cosas, porque yo soy alguien muy liado. Yo estoy liado todo el puto día. Entonces, ese tipo de trabajos yo, por desgracia, no los puedo gestionar de la mejor manera. Mira, eso es lo que más necesito. Alguien que esté al loro. Esté atento, pueda estar por Twitter, pueda estar tal, y ser como una especie de representante, por así decirlo. Eso es lo que más necesito a día de hoy. Dicho esto, me guau come. Así que, os dejo con mi yo con más pelo. Chao, chao.